qué tal tío librado mire este pues por aquí nomás para mostrarle cómo está su cerca mire todo todo este hay varias partes que está así el poste estirado y el alambre fácilmente aquí aquí el animal pasa y aquí ya están de su lado de usted aquí se ve que ha pasado pues parece que es una vaca nomás la que ha molestado un poco algo aquí y aquí mire mire cómo está el alambre está todo caído ese alambre aunque es nuevo pues el alambre que apenas puso usted pero no hay poste muerto para que sostenga el alambre así está aquí y por allá abajo donde ya pasamos que andamos aquí chapeando y éste pues estaban bastante caído el alambre y no sé si pudiera usted mandar a reparar o o éste oa este don pedro no lo he visto yo por acá no sé si todavía cuidará aquí lo de usted ahí es ahí lo de usted mire ahí está lo de usted este o igual no sé cómo se pudiera hacer ahí mandar dinero para que alguien arregle aquí bueno saludos